Música 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 No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Corre justo en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Música 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 Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus manos en mi camino Y que te pierdas porque es solamente contigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti